Tu Señor me ha seducido y yo me dejé, me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo, pero ven Señor, ahora soy motivo de risa, todo el día se burlan de mí, porque yo me he enamorado de Ti. Tú me has seducido Señor y yo me dejé seducir, me has forzado y has sido más fuerte que yo y ahora soy solo para Ti. Queridos amigos, querida familia, muy buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en esta tarde, dándole gracias a Dios por la vida de Luis Fernando Osorio en sus 50 años de vida. Luis Fernando, que Dios te bendiga mi hermano, qué alegría es celebrar contigo esta Eucaristía. Yo me uno a tus padres, a tu hermana para darle gracias a Dios por tu existencia, para poner en este altar tus intenciones, necesidades, esos deseos profundos que hay en el corazón y sobre todo para pedirle al Señor que Él te siga seduciendo, que Él te siga enamorando de Él para que tú puedas caminar siempre de su mano. Esa es la intención, ese es el deseo de esta Eucaristía. Los invito a que ponga a cada uno también sus intenciones en este altar para que celebremos juntos y se las presentemos al Señor. Con esas intenciones iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor y de la paz está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Pero hoy de manera especial Luis Fernando es la oportunidad, es el día para que tú experimentes toda la misericordia de Dios, el amor de Dios que se derrama sobre ti, su compañía, su ternura. Dios hoy quiere decirte que te ama profundamente y como te ama, te perdona siempre. Así que confía en su misericordia y entrégale todo lo que no es conforme a ese amor. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les mandamos. No traten con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya saben cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos darles un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con ustedes se lo mandamos. El que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz les dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos ustedes. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien apreciado Luis Fernando, querida familia, que alegría estar con ustedes celebrando la vida. Eso es lo que estamos celebrando, la vida, dándole gracias a Dios por este año más de existencia que te ha concedido. Y sobre todo, porque hoy tú puedes tener toda la certeza, Luis Fernando, de que Dios ha estado siempre a tu lado. Celebrar la vida es una oportunidad bellísima para reconocer cuán bendecidos somos, cuán valiosos e importantes somos también a los ojos de Dios. Él, como todo padre, un padre tierno, un padre amoroso, siempre está ahí, acompañándonos, guiándonos, iluminándonos, teniéndonos paciencia. Ese Dios es un Dios fiel, es un Dios que siempre acompaña, que siempre sostiene, que siempre anima, que siempre bendice. Otra cosa es que nosotros no siempre lo sigamos, que no siempre lo sintamos, que no siempre lo veamos, pero Él siempre está. Así que te invito Luis Fernando a que hoy sea un día, darle gracias a Dios por tu vida, sea el día para que tú le des gracias a Dios por todo lo que ha hecho en ti. Que le digas gracias por cada camino recorrido, por cada día vivido, gracias por cada año que has podido vivir. Es una bendición, la vida es una bendición realmente poder estar vivos. Y más cuando nosotros somos conscientes de todas las bendiciones que hacen parte de nuestra vida. Tus padres, tu hermana, tu familia, todas las personas que te quieren, todos tus seres queridos y amigos. Todos esos, son esas bendiciones, son como esos, sí, como esos regalos que Dios le va dando a uno a lo largo de su vida. Los amigos, los seres queridos, las personas con quienes comparto la vida. Así que sea hoy el motivo para agradecer lo recorrido, para agradecer lo vivido, para agradecer el hoy y para agradecer tantos rostros que te han acompañado a lo largo de tu vida y que han estado ahí para que Dios a través de ellos te diga te amo, te acompaño, deseo lo mejor para ti. Porque eso es lo que Dios siempre quiere, lo mejor para nosotros. Lejos del Dios, lejos del Dios de nosotros, un Dios que castiga, un Dios que juzga, un Dios que señala, un Dios que nos pone zancadillas a ver nosotros cómo nos levantamos, a ver si somos capaces con eso. Lejos del Dios de los cristianos, eso. Nuestro Dios es el Dios que acompaña, es el Dios tierno, es el Dios que abraza, es el Dios que nos mira cara a cara, es el Dios cercano, ni siquiera el que está por allá lejano, no. Es ese Dios que está más cercano de nosotros, que nosotros mismos, porque Él está en tu corazón, Luis Fernando, y en el de todos nosotros. Así que es el día para tomar conciencia del regalo de la vida y dar gracias por eso. Yo quiero invitarte, Luis Fernando, hoy a que le pidas eso a Jesús. Yo me imagino que tú tienes tus intenciones ahí en tu corazón y qué bueno que se las entregues a Él con mucha confianza. Pero quiero invitarte a una cosa, a que le pidas al Señor la gracia de amarlo como Él te ama, de amarlo como Él te ama. Porque cuando yo amo a Dios con locura, me amo a mí con locura. Porque es que Dios me habita y al amarlo a Él, me amo a mí. Esa experiencia es la que me ayuda, amiga, a caminar todos los días con la certeza del valor que tengo, de la belleza que tengo, de todas las potencialidades, dones, talentos, carismas que tengo. Cuando yo soy consciente del Dios en mí, yo lo miro, lo conozco a Él y me conozco. Al conocerlo lo amo, al conocerme me amo. Porque me doy cuenta que a pesar de que tenga debilidades, fragilidades, Él siempre al estar ahí me ayuda a ser cada día mejor. Entonces, yo empiezo a poner mi mirada en todas las capacidades que tengo, en todas las virtudes que tengo, en todos los talentos que tengo y los pongo al servicio de los demás. No dejo que las equivocaciones, que las luchas o mis debilidades estén por encima de todos los talentos, las fortalezas, los dones que Dios te ha dado. Y al poner al servicio los dones y talentos que Dios te ha dado, ya lo otro empieza a perder fuerza. Se trata de un amor muy fuerte por Dios para que al amarlo a Él me ame a mí. Y al amarme a mí, ame con ese mismo amor al prójimo. Los ame a ellos como te amas a ti mismo. La clave de la vida entonces, Luis Fernando estará en el amor, en darlo todo, todos los días por amor. Esto te lo digo ¿por qué? Porque será el amor la clave de nuestra vida cotidiana. ¿Qué le pasa a los fariseos? ¿Qué es lo que Jesús tanto discute con ellos? Y que hoy los llama, y ayer también los llamaba hipócritas, los llamaba sepulcros blanqueados, los trata muy fuerte. Que ellos, que se ufanan de decir, es que nosotros cumplimos la ley, es que nosotros somos muy buenos, es que nosotros somos los mejores. Por fuera, quizá impecables, pero por dentro, un corazón como un sepulcro, llenos de huesos y mal olor. Entonces, que eso no nos pase. Que nosotros seamos radiantes por fuera, pero que lo que seamos afuera, sea reflejo e irradiación de lo que somos adentro. Que adentro irradiemos belleza, irradiemos luz, para que eso sea lo que compartamos a los demás. Y eso lo da el amor. Así que te invito, Luis Fernando, a que todos los días ames más a Dios, te ames a ti mismo y ames a los demás como Dios te ama. ¿Eso cómo se logra? Cultivándote todos los días interiormente, cultivando esa relación amorosa con ese Jesús que está en ti y que te ama profundamente. que Él te regale la gracia de amarte cada día más y al amarte, amarlo a Él y amar a todos los que te rodean para que tú descubras que la vida tiene sentido en la medida en que vivamos en el amor. Porque es el amor el que le da valor a las cosas. Amén. Luis Fernando, familia, yo los invito a que continúen nuestra Eucaristía entregando el pan y el vino y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicantes que dirijamos a la gloria de tu nombre, todo lo que sin méritos nuestros nos concedes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Luis Fernando, familia, yo los invito a que le demos gracias al Señor en este momento por todos los dones, los regalos, las bendiciones que recibimos a diario de Él. Por todo eso, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Por eso, nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Amado Jesús, en esta tarde queremos alabarte y bendecirte, adorarte y glorificarte por la vida de Luis Fernando Osorio. Gracias, Señor, por amarlo, por acompañarlo, por bendecirlo, por tenerlo siempre en tu corazón. Gracias por la vida que hoy celebra, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre él. Hoy te lo entregamos para que tú lo bendigas, lo acompañes, los guardes de todo mal y peligro, que lo llenes de tu luz, de tu paz y de tu amor. Bendícelo para que pueda caminar siempre en tu presencia, bendícelo e ilumínalo para que pueda vivir siempre en el amor. Que él viva siempre consciente del regalo y del don de la vida. Bendice a sus padres, a su hermana, a todos sus familiares y seres queridos. Dale la gracia siempre, Señor, de vivir amando. Familia, amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia, hoy de manera especial los deseos de Luis Fernando Osorio al celebrar la vida de sus padres y su hermana y de todos sus familiares y seres queridos. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con los apóstoles y los mártires. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito a que juntos le demos gracias a Dios por la vida, nos encomendemos a Él, le entreguemos nuestro corazón y le pidamos la gracia de vivir como verdaderos hijos suyos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, de la tristeza, de la angustia, del desamor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, experimenten el amor y la paz de Dios en sus corazones, y compartan fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Familia, Él es el amor de los amores, el que cada día nos bendice. Luis Fernando, recibe este gran regalo, que es el mejor regalo que puede recibir, y descubre sus bendiciones y su amor cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad, nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla, tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla cada día. Cada día despierto en tu misericordia está conmigo, puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Oremos. Oremos. Que por el alimento espiritual nos diste el sacramento salvador de tu hijo, que te ofrecimos en acción de gracias por la vida de Luis Fernando Osorio. Concédenos ser confortados de tal manera, con gracias de virtud y de alegría, que te sirvamos con mayor dedicación y merezcamos alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Luis Fernando, yo me uno a la alegría de tu familia y de tus seres queridos, para decirte y desearte un... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Luis Fernando, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Mucha bendición de mi hermano, que disfrutes mucho este día y todos los días de este año que inicias. Te encomendamos precisamente al amor, cuidado, amparo y protección de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Una feliz tarde para todos, feliz semana, que Dios los bendiga.